Todos los conocedores de lo que es la saga de Marvel, sabemos que hay un mundo lleno de posibilidades, hay muchos diversos, y precisamente este juego es temático de esa serie, la que conocemos como What If, o que sé, que hubiera pasado, sí, muchas traducciones que le podemos dar al latino, pero bueno, nuestro amigo el día de hoy, que tiene el nombre de él, Tavo, Tavo se va a rifar por este juego, la serie What If, Y pues igual, los jueces están dispuestos a no dejar que se lleven este, porque por ahí ya vi que uno de ellos ya le ha hecho el ojo, entonces, probablemente le va a ser una pregunta un poquito complicada, entonces, mi hermano, la mayor de las fuerzas, jueces, adelante. ¿Cuáles son los seis Vengadores principales? Los seis. Iron Man. Captain America. Hulk. Don. Black Widow. Black Panther. De los que empezaron. Hawkeye. Yani ahhh. ¿Cuáles son los colores de los que hemos elegido los Sims? Y... ¿Amarillo. Rojo... Morado No traen camisas del verde Rojo, morado, amarillo, amarillo Azul Me queda uno, ¿verdad? Verde Eso No, hombre, los colores básicos te quedaron cortos, mi hermano Los colores de la piel Ponle nerviosos No, no, no ¿Cómo se llama la hija de Atman? ¿La hija de Atman? Que no eran fáciles las preguntas Vamos a ver la película Es una prácticamente Casi no salió en la película Sí Una pista Sí, está viejísima Es su hija Una pista de su hija, la chiquita Es niña, ¿verdad? Bueno Ella define su suertear más adelante Casi Se te va la receta Casi le vaya a mi hermano Ok, bueno Seguimos A ver Mencioname tres intereses amorosos Pues Mary Jane Pues Mary Jane Ah Más tiene juegos que no Mary Jane la Ya repitió preguntas, pero está bien No, ya sabemos que sí son ustedes Marimar Marimar no es una de ellas 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 Tampoco Esta La Es Se llama La Acuérdate de la película Que son tres Pues sí, son la Amazing Spider-Man Ajá Esta Son tres chicas La hija del El policía Una es Meme Ajá Gwen Stefani No Gwen Gwen Stefani es la actriz Gwen Stefani Era esa Y la Dijo tres Sí Era la de la caricatura Salía la otra La cariñosa es la persona Oye A él le dieron preguntas más fáciles Te dije Te dije que tenía la puerta más fácil De hecho te puedo decir que Tampoco es la tía Mary eh Para que no te vayas por allá Ya nos contestaron que es la tía Mary Y no definitivamente ella no entera en De los gustos culposos de De Peter Parker Ahí si me va a quedar mal Cinco Cuatro Ayúdenme, ayúdenme Una llamada Tres Gwen Stacy Gwen Stacy Gwen Stacy Gwen Stacy Y Ahí sin la fuerza Mary Jane otra vez Me doy Mary Jane por los Dos Uno Uno Me Bueno mi hermano Me alegra la gata La gata La gata ¿Cómo? La gata La gata La gata negra La gata 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 Peña En la gata La gata De varias llan putas del C 哈 Gracias por participar